Para la Cruz Roja Internacional, en los últimos meses se ha aumentado el conflicto armado en todo el territorio colombiano. El Departamento de Arauca ha sido afectada a población civil por los artefactos explosivos abandonados. El mandato de nuestra organización es vinculado a los conflictos armados. Y lo que estamos viendo en el Departamento y en todo el país de Colombia es en este último año, pues a pesar de la pandemia, es un aumento de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados hacia la población civil. Y si miramos más específicamente al Departamento de Arauca, estamos viendo un aumento, por ejemplo, de las víctimas civiles de los artefactos explosivos. En el año 2020 hubo una víctima, ahora estamos nombrando seis víctimas ya a la fecha de hoy para el Departamento de Arauca. Otro dato, otro indicador que nos preocupa es el tema de la desaparición. En el marco del conflicto colombiano se nombran 120.000 personas desaparecidas. Y lastimosamente, hoy en día, a pesar de los acuerdos de paz, las personas siguen desapareciendo. El CICR, según sus datos, nombra una persona desapareciendo cada tres días. Y en el Departamento de Arauca, en este año 2021, el CICR ya ha recibido 15 solicitudes de búsqueda de personas que han desaparecido. Según Nicolás Ferminé, jefe de la Oficina de la Cruz Roja Internacional en el Departamento de Arauca, por el momento no existen estadísticas de personas desaparecidas. Como le decía, nosotros tenemos los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja. No creo que haya un registro departamental de lo que sea, pero nosotros nos llegan las familias que están buscando a sus seres queridos. Y como le decía, pues ahora nosotros estamos a 15 solicitudes de búsqueda que hemos recibido en el año 2021 de personas que no pueden ubicar. Y entonces las familias se acercan a nosotros para iniciar un proceso de búsqueda y nosotros intentamos averiguar la suerte y el paradero de la persona que se está buscando. A la Cruz Roja Internacional le preocupan los artefactos explosivos que quedan abandonados y esto les puede causar daño a la población civil que transita por el lugar. A nosotros nos preocupa cualquier uso de los artefactos explosivos que no discrimina, es decir, que están dejados abandonados y entonces la población civil que va haciendo su vida del día a día en el campo, que pueden encontrar un artefacto explosivo, tocarlo y eso lo puede activar y crear una explosión. Entonces, pues llamamos a todos los actores armados de proteger a la población civil, lo que se está enmarcado en el derecho internacional humanitario, que son las reglas para los conflictos. El Comité Internacional de la Cruz Roja está reconocido como guardiente del derecho internacional humanitario, entonces hacemos este llamado a los actores armados de respetar, de proteger a la población civil. También dijo que la Cruz Roja Internacional no se puede pronunciar por los casos de secuestros, sino que están dispuestos a mediar para su liberación. Nosotros, por razones de la confidencialidad de nuestro diálogo, no podemos hablar de casos específicos, pero siempre quedamos disponibles para los familiares de cualquier caso de persona que ha desaparecido, quedamos disponibles para recibirlos en nuestras oficinas en Saravena o por llamada telefónica y de escuchar el caso y de ver si podemos abrir una solicitud de búsqueda y hacer nuestro trabajo. Tampoco están autorizados para pronunciarse sobre el conflicto armado, sino que siempre le exigen a los actores del conflicto para que respeten a la población civil. Pues nosotros, como le decía, no podemos hacer pronunciamientos sobre casos específicos en el marco de nuestra neutralidad, de nuestro diálogo confidencial y pues el mensaje es siempre lo mismo, es que en los conflictos armados, pues por parte de los actores armados hay que respetar a los civiles, a sus vidas y también a sus bienes. El jefe de la oficina de la Cruz Roja Internacional, que está en el municipio de Saravena, estuvo en la capital araucana y realizó un recorrido por los diferentes medios de comunicación. Gracias por ver el video.